Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso actor se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Una de las grandes pérdidas de su vida, y un gran afición que el actor de, Fiebre de Sábado por la Noche, ha sabido sobrellevar y superar. John Travolta ha publicado un sentido homenaje a su exisa esposa, Kelly Kamalelewapalcis, conocida popularmente como Kelly Preston, en el primer día de la madre desde su muerte el año pasado. En una publicación compartida en Instagram, el actor agradeció a la actriz por haberle regalado a sus tres hijos, su hija ella, de 21, y sus hijos Benjamín, de 10, y Jet, quien partió en 2009 a los 16 años. Querida Kelly, trajiste a mi vida a tres de los niños más maravillosos que he conocido, escribió Travolta, de 67 años. Gracias. Te amamos y te extrañamos. Feliz Día de la Madre Años después, cuando falleció en julio de 2020, han sido desgarradoramente abiertos sobre su dolor desde su partida. En los días posteriores a la muerte de Preston, su hija ella rindió homenaje a su madre en una publicación de Instagram. Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y amorosa como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o de haber estado alguna vez en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y eso hace que todos los que te rodean se sientan instantáneamente felices, escribió ella. El mes pasado, Travolta también habló sobre su experiencia tras la partida de su amada esposa, con quien se casó en 1991. Aprendí que llorar a alguien, vivir el negro, es algo personal. El luto es individual y experimentar tu propio viaje es lo que te puede llevar a sanar. Esto es distinto al viaje de otra persona. Lo más importante que puedes hacer para ayudar a otro cuando están ellos en pleno luto es permitirles que lo vivan y no complicarlo con el tuyo, dijo en una entrevista concedida a Esquire España. ¿Me explicó? Digamos que pierdes a alguien y en el funeral estás muy triste, se acerca a otra persona que está sintiéndose más triste y entonces no deja espacio suficiente para que vivas tu negro. De lo contrario, serán dos barcos yendo en picado hacia el fondo. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Suscríbete al canal!